Nosotros, nuestro invitado aquí en Código Salud, él es el doctor Adolfo Chávez Mendoza, cardiólogo, maestro en Ciencias en Salud. Bienvenido, bienvenido doctor, gracias por estar aquí con nosotros en Código Salud. La insuficiencia cardíaca, pues es un tema, podríamos decir que muy común, pero muy poco bien entendido en realidad. ¿Qué puede ocasionar o causar la insuficiencia cardíaca en el corazón, por supuesto? Bueno, más bien tenemos que entender bien qué es este tema. Es un tema, más bien lo vemos como una complicación de las enfermedades cardiovasculares en general. Sí. Sabemos muy bien que los factores de riesgo cardiovascular actuales, digamos, diabetes, hipertensión, colesterol alto. Triglicéridos. Triglicéridos. Sabemos muy bien que esas patologías nos pueden llevar como factores de riesgo a enfermedad cardiovascular. El principal y el más temido y la primera causa, y muy bien lo decías hace unos minutos, la primera causa de muerte en el mundo es el infarto del miocardio, es la enfermedad del corazón. Sí. El infarto del miocardio, conforme han ido pasando los años y conforme han ido pasando los tratamientos y mejorando las intervenciones, hemos logrado a lo mejor disminuir un poquito la mortalidad por este tema. Sin embargo, queda la complicación, justamente es la pérdida de movimiento, la pérdida de eficacia, que bien lo decías, de movimiento del corazón. Claro. Y por lo tanto, obviamente, el bombeo de sangre al resto de los órganos. ¿Cuáles serían los síntomas? Los síntomas. Los principales síntomas. Pueden ser muy variados, en algunas personas los síntomas pueden ser muy discretos, muy ligeros, la gente se autolimita en algunos síntomas, pensando que a lo mejor, pues yo estoy gordito, yo tengo poca actividad física, por eso me canso, a lo mejor subestimando esa situación. Pero en el momento en el que se dan cuenta que esto ya es insoportable, que se fatigan a la cuadra. La fatiga vendría siendo... Sobre todo, claro, fatiga, falta de aire, palpitaciones, por ejemplo, desmayos, etc. Pero la principal o el más común es la falta de aire, que le llamamos disnea. Y la disnea es un síntoma que no es específico, porque también podría ser por un problema pulmonar, pero tenemos que descartar que sea por insuficiencia cardíaca, sobre todo en aquellas personas que tenemos antecedentes que tienen factores de riesgo. Claro, por supuesto. Por ejemplo, el diabético, por ejemplo, el hipertenso crónico, el paciente que se sabe o que sabe que tuvo un infarto antes y obviamente que como complicación podemos encontrar esta incapacidad del corazón a bombear la sangre. ¿La insuficiencia cardíaca es hereditaria? Sí puede ser. O sea, si nosotros dividimos el total de causas de insuficiencia cardíaca, la mitad de ellas se relacionan con la isquemia, es decir, con el infarto. Sí. Pero la otra mitad puede ser secundario a cualquier otra causa. Problemas circulatorios. Problemas circulatorios, problemas hereditarios, genéticos, problemas metabólicos, incluyendo la tiroides, incluyendo la diabetes, incluyendo enfermedades inmunológicas, etc. Es una serie de situaciones que te pueden llevar a que el corazón sea insuficiente en su bombeo. ¿La insuficiencia cardíaca se puede controlar con medicamentos, doctor? Bueno, afortunadamente en esta época y justamente por esta ola, este tsunami de gentes que estamos viendo con esta complicación, ha habido estudios recientes con fármacos, por supuesto, que se han hecho en poblaciones cada vez más grandes, donde se ha hecho evidente que efectivamente los fármacos y el seguimiento temprano, cercano, etc., podemos lograr no solamente una mejor sobrevida, sino una mejor calidad de vida en estas personas. ¿Qué debemos evitar, por ejemplo? ¿Cuáles son así como que las medidas de prevención que debemos de tomar? Claro. Es una muy buena pregunta, sobre todo considerando que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, muchos de ellos tienen factores de riesgo también. Claro. Son pacientes que probablemente les falte controlarse un poquito mejor su glucosa, su diabetes, controlarse mejor su presión, controlarse mejor su colesterol, controlarse mejor los factores de riesgo que lo desencadenaron o que lo llevaron a este problema. ¿Habla usted de someterse a estudios constantemente? Someterse a estudios para tenerlo lo más estable en todos sus factores de riesgo. Eso es importantísimo. Muy importante. Eso es importantísimo. De verdad que muchas veces no le hacemos caso, como usted bien dice, desde una simple fatiga al subir las escaleras o cuando uno camina demasiado, en fin, no le hacemos caso y ese puede ser un foco rojo que nos está avisando que algo no está bien con nuestro corazón. Así es, así es. Y, por supuesto, no dejar de tomarse los medicamentos, porque hay algunos medicamentos que utilizamos en insuficiencia cardíaca que se interpreta que es porque tenemos hipertensión. A lo mejor ellos dirán, yo tengo mi presión normal. Muchos de los medicamentos que utilizamos para la insuficiencia cardíaca se usan también en la hipertensión, pero no necesariamente son para hipertensión. Son para volver el bombeo, el latido del corazón más eficiente. Y de esa manera podemos lograr que, digamos, que se contraiga con más eficacia, más eficiencia y eso logremos que efectivamente tengan mejor sobrevida, pero que también tengan mejor calidad de vida. ¿La insuficiencia cardíaca, doctor, se podría curar, por así decirlo, o controlar nada más? Es una pregunta que nos hacen constantemente y todo depende de la causa que lo llevo. Si la causa es una etiología, por ejemplo, diabetes mal controlada, por ejemplo, un hipotiroidismo, la tiroides que esté también con problemas, un problema reumatológico, si nosotros logramos controlar ese problema, podemos hacer que el corazón otra vez se vuelva a fortalecer y vuelva otra vez a tener su eficiencia, su función normal. Si la causa es, por ejemplo, un infarto mal atendido o atendido tardíamente, el infarto se complica con una cicatriz. Y la cicatriz, pues, en la mayoría de los casos ya no es recuperable, es un tejido que se sustituye por fibrosis, un tejido que ya no es recuperable y obviamente hay que dar tratamiento para paliar los síntomas. ¿Puede explicarnos qué es lo que sucede en el corazón cuando se infarta? ¿Qué es lo que sucede en el tejido, pues? Por supuesto. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo a mi mano me pongo una liga en el dedo y le doy una vuelta a la liga? Probablemente el dedo empiece a disminuirle el flujo, empiece a molestar, empiece a hormiguear. A lo mejor si no muevo el dedo, a lo mejor sí. Si no lo muevo, a lo mejor no pasa nada. Si yo le doy dos vueltas a la liga, eso incrementa, por supuesto, la disminución del flujo y el dedo ahora sí se va a poner morado y si no quito la liga pronto, probablemente ese dedo se va a infartar. Infartar significa que ese tejido se muere, es decir, que ese tejido se vuelve no funcional, no útil más. ¿Se paraliza? Pues simplemente pierde la capacidad vital ese tejido y aunque quitemos la liga, si esto es tarde, el dedo ya no tendría una utilidad, no tendría una función. Eso es lo que sucede en el corazón. Es lo mismo que pasa en el corazón cuando hay alguna arteria que se ocluye, un territorio queda efectivamente sin flujo sanguíneo y ese territorio efectivamente se muere. Las edades, por ejemplo, doctor, porque yo escucho que cada vez gente más joven, desafortunadamente, padece de infartos. Así es. ¿Qué está pasando? Hay muchos factores que influyen en esto, por supuesto que la genética tiene mucho que ver, que nosotros tengamos papá, mamá, diabético, hipertenso, etcétera, eso es un factor de riesgo que desafortunadamente no nos podemos quitar de encima. Es un foco rojo. Ese es un foco rojo, efectivamente. Bien. Y que nosotros, si además le agregamos a que tenemos sobrepeso, que aparte somos sedentarios, que aparte nos gusta comer de todo, sin control, etcétera, y no nos cuidamos y no identificamos tempranamente la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, etcétera, estos factores de riesgo eventualmente si nosotros los descuidamos y que desafortunadamente son factores de riesgo que no duelen, no se siente. No, 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 es que además es silencioso. Así es. Esta situación es silenciosa. Yo les puedo compartir que desafortunadamente perdí a mi padre, pues a los 63 años de edad, muy joven, a causa de dos infartos. El primero no se lo trataron bien, como usted mencionaba, doctor, y cuando le vino el segundo infarto desafortunadamente no se pudo hacer nada. Hacer nada al respecto. Sí, y esto es relativamente común, sobre todo porque no hay manifestaciones. A veces creemos, y esto no es de una persona en particular, es en general un problema de salud mundial. Como no duele, no nos atendemos hasta que efectivamente vemos las complicaciones. Así es. A manera de conclusión, doctor, ¿cuáles serían los principales síntomas que debemos atender o en los cuales debemos prestar atención y acudir al médico de inmediato que nos están determinando, que nos están diciendo que hay un infarto? Claro. Un infarto se manifiesta característicamente o en la generalidad de las personas con opresión en el pecho. No es como tal dolor, es una opresión. Y se describe por las personas que lo han tenido que es como si alguien se sentara en el pecho. Claro. No es un dolor, es una sensación de opresión que efectivamente esa opresión se puede irradiar, se puede ir hacia el brazo, hacia la mandíbula, etcétera. Pero sobre todo es una sensación donde ellos no pueden respirar bien justamente por esa opresión y esto se debe a la falta de capacidad de bombeo del corazón en forma aguda, en forma súbita. Bien. Entonces ellos pueden tener sin duda esa opresión, pero se pueden asociar a otras cosas, falta de aire, efectivamente que se irradie ese dolor hacia algún otro lado o esa molestia, que tengan ganas de vomitar. Náuseas. Náuseas, que suden mucho y eso es por la incapacidad del corazón de bombeo hacia la piel y obviamente favorece lo que le llamamos diaforesis. Si tienen estas molestias asociadas sobre todo al esfuerzo, es decir, que yo subo una escalera y que empiece a sentir esa opresión, eso no es normal. Hay que acudir al médico. Hay que acudir al médico. Al cardiólogo. Sin duda, sobre todo si tenemos los factores de riesgo que acabamos de comentar, diabetes, hipertensión, colesterol alto y no nos hemos atendido. Ya la edad no es un tema y muy bien lo decías. Claro. Porque puede ser una persona de 40 años, tener estos síntomas y el hecho de decir, no es que yo no tengo 60 años, no me exime de esa posibilidad. O 30 años. O 30. Definitivo. Doctor, le agradecemos mucho. Al contrario, le agradezco la invitación. De ahora sí que nos haya aclarado todas nuestras dudas aquí en Código Salud. Estamos para servirte. Muchas gracias.